Con el objetivo de evaluar el desarrollo de los principales indicadores económicos y sociales de la provincia de Holguín, sesionó la reunión de la economía correspondiente al cierre del mes de febrero. Junia Pérez, vicegobernadora en la provincia, inició la cita con el reconocimiento a los organismos que con su trabajo permitieron el desarrollo exitoso de las elecciones nacionales. La creación de las casitas infantiles fue punto a evaluar por los presentes como una de las prioridades para este año. Luis Felipe Batista Rodríguez, director provincial de Educación, enfatizó en la necesidad de agilizar la creación de estos espacios que son una alternativa eficaz para las madres trabajadoras. Asimismo, se rindió cuenta sobre el proceso de solicitudes y entregas de tierra para el autoconsumo, tarea que demanda trabajar con mayor rapidez para aumentar la producción de alimentos de manera inmediata. Los detalles organizativos de la Feria Expolguín 2023 también fueron tratados en la cita. Con el eslogan, para que Cuba crezca, la feria permitirá fomentar alianzas entre los nuevos actores económicos del territorio. La vicegobernadora señaló que los resultados en los indicadores económicos de la provincia pueden ser superiores. Según afirmó, se trata de dar un salto en el orden productivo. Hay una responsabilidad social. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la agroindustria, la parte de Ascuba, que los volúmenes de producción crezcan. Porque está la infraestructura que se ha logrado hacer con muchísimo esfuerzo. Pero hoy hay que ponerlas a producir con mayor iniciativa, con mayor responsabilidad. Y el poquito nivel de combustible y demás que se está llegando a nuestra provincia, sabemos muy bien dónde se está colocando de manera tal de que eso tenga una respuesta. Y que hoy no están dando el resultado que están acostumbrados a dar nuestras empresas. Y no está ajena nadie. Estoy hablando de la parte de industrias locales, que hay un esfuerzo, pero hay que multiplicarlo. La convocatoria desde la dirección del gobierno es buscar todas las variantes pertinentes desde los organismos y colegiar entre los sectores para solucionar problemas que aquejan a la población. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.